Creo que el tema de la ley electoral creo que debería ser una primera propuesta porque creo, como he dicho, realmente nosotros somos el partido más perjudicado en el sentido de que con esta excepción del diputado de la coalición con compromiso pues una ley electoral como esta simplemente nos ha dejado fuera es decir que si no tendríamos, según los cálculos que han hecho algunos medios de comunicación solamente como ECO tendríamos tres diputados Pero bueno, en definitiva yo creo que la conclusión es que ECO es un proyecto viable que tiene un apoyo social notable Tenemos detrás 215.000 personas que han votado solo a ECO y como digo casi 400.000 que nos han votado en las distintas coaliciones que nos hemos presentado y que esto va para adelante que nadie espere de nosotros una retirada ni una rendición Nosotros seguimos y nada más O sea, espero que nos sigamos viendo en muchas ocasiones